¡Suscríbete! 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 original y antes de cantarles les voy a explicar que se desarrolla en la misma melodía no lleva a repetición, en este caso ni moletillas como en la cueva y posteriormente se las voy a cantar con la melodía tradicional dice así ¿Dónde vas bella judía? tan compuesta ya de soray voy en busca de Rebeco y este en una sinagoga es una copla talusa con su melodía tradicional y esta misma copla si la cantamos con una melodía tradicional chilena, ya en nuestro país sería así Caramba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas bella judía? Caramba tan compuesta tan compuesta ya de soray Caramba tan compuesta tan compuesta ya de soray Caramba voy en busca voy en busca de Rebeco Caramba aquí está en un aquí está en una sinagoga Caramba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas bella judía? como ven son distintas las melodías pero la misma poesía lírica se mantiene en la misma forma es cultura oral se ha mantenido por cultores de familias de tradición acá está escrita en música que fue un trabajo de la Universidad Católica para escribir y acá vemos una cueca chilena compuesta por Fernando González Maragolí que le dedicó un tema a viña del mar y vemos que la copla son cuatro versos octosílago que rima el segundo con el cuarto Marino con Aladino y las seguidillas versos de Cilicín que son más cortos y rima el segundo también con el cuarto donde dice viña y niña y en el tercer piso de seguidilla rima donde dice baña con playa y en el remate que son dos versos variados de Cilicín y rima los dos contemplar con más vemos el desarrollo que generalmente en una composición generalmente la copla es la cabeza de la poesía lo que va a desarrollar la cilicín ya viene siendo el cuerpo del desarrollo de la misma poesía y el remate viene siendo el resumen de todo lo que el poeta popular quiso decir las diez formas del cante cante porque es un canto con sentimiento y de origen alabio andaluz este es un trabajo de investigación que hice yo y que perteneció a la familia González Maragolí dice el canto redoblado los hayes del cante cuecas derechas o con caramba cuecas con requiebro cuecas con monetilla corta de tres cinco y seis sonidos silas cuecas con monetilla larga o fuerte de ocho diez y doce generalmente estas monetillas largas las dominaban los cantores de registros altos porque se necesitaba más capacidad de registro porque había que tomar más respiración acá está el romance de ocho y de ocho los romancillos de dieciséis melodía cantada de seis y seis y una melodía de doce la que cantamos generalmente las monetillas largas están divididas por ejemplo la de diez sonidos silas es de cinco y cinco y la de doce es de seis y seis que eran compuestos con dichos y refranes populares vamos a escuchar algo del canto redoblado el rescatado del parque Tocino en el año veinte y veinticinco cuando se cantaba este canto todavía cuando estaba la época de oro de este canto la rueda que se utilizaba si puedes dan un poquito de audio está la melodía al principio quédeme quédeme como te quiero que quiero llámame que amarte como yo te amo que quiero que llámame que amarte como yo te amo que amarte y la verdad dame la vida que lloro que lloro conmigo que lloro es